La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, lanzó otra advertencia en contra de los medios de comunicación independientes y médicos, a los que amenazó con ser juzgados por publicar supuestamente noticias falsas. Murillo hizo énfasis en las notas periodísticas respecto a la pandemia en Nicaragua, que según organizaciones de salud nacionales e internacionales, las cifras del Ministerio de Salud son cuestionables. Chachalacas, hurracas parlanchinas, así llamó a los periodistas que no siguen su línea y sentenció que todo se paga en la vida. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, reiteró que los ciudadanos deben seguir exigiendo condiciones para que las elecciones generales del próximo 7 de noviembre sean bajo parámetros democráticos. Los jerarcas católicos también hacen constar en el documento el reinicio de una nueva ola de exilios por parte de los nicaragüenses a causa de la represión desatada por el régimen a partir del último mes y señalaron el miedo que viven en Nicaragua por las noches, horas que usa la policía para perpetrar nuevos arrestos arbitrarios. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exigió al régimen de Nicaragua el respeto a la vida, la integridad física y psicológica de los encarcelados políticos que actualmente suman 26. La organización demanda a las autoridades policiales que permitan a los familiares y abogados poder ver a los prisioneros políticos y constatar el estado físico en el que se encuentran. El Parlamento Europeo pedirá en su resolución del 8 de julio que los estados miembros de la Unión Europea apliquen rápidamente sanciones directas al propio Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a todo su círculo de operadores políticos y económicos. Asimismo, presionarán para que se active la cláusula democrática del acuerdo de asociación, lo que podría significar la exclusión de ese convenio de Nicaragua. Además, los eurodiputados subrayan que en la aplicación de las medidas de presión se debe proteger a la población. El régimen de Ortega expresó su condena ante el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado en un ataque armado en su residencia privada a la madrugada de este miércoles en Puerto Príncipe. La primera dama, Martín Moïse, también resultó herida. La dictadura de Ortega Murillo, resaltó que a ambos países nos unen lazos históricos de admiración y respeto por el pueblo haitiano. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, expresó su repudio por el ataque odioso, inhumano y bárbaro, e hizo un llamado a la población a la calma.